Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Saben por qué no tengo cerca? Porque no lo puedo contagiar. Esto es una careta especial para entrevistas. Luis Manso, vicepresidente 2 de la Federación Mexicana de Tenis y ahora presidente de la Asociación de Tenis de San Luis Potosí, hicieron un gran esfuerzo para sacar adelante el torneo. Este año cuenta la historia de cómo se animaron a reactivar el tenis infantil y juvenil en México, lo cual es un importante mensaje a la CONADE y a todos los organismos de que debemos de trabajar por el deportista, no en cuestiones de grilla, no a la grilla. Hola, buenos días a todos. Bueno, tuvimos la oportunidad, la oportunidad de hacer este nacional especial de Semana Santa y Pascua, vimos una pequeña luz en cuestión de la semaforización y dijimos nos aventamos porque San Luis Potosí es una ciudad de compromiso con el tenis, San Luis Potosí, tenemos la tradición de este nacional tan importante y aunque tuvimos tres semanas para elaborar, para poder organizar todo esto, la verdad creo que las cosas nos están saliendo bastante bien, tuvimos una apertura de todos los clubs, todos nos abrieron las puertas y la verdad tenemos la fortuna de haber contado también con un equipo muy bueno para poder llevar todos los protocolos debidos y el apoyo de la COEPRIS aquí en San Luis, que nos hizo el favor de ordenar todos los protocolos, todo lo que tiene que seguir el jugador, desde la entrada a los clubes, la salida de los mismos, el registro de jugadores que fue el día de ayer la primera etapa, de una forma la verdad muy intensa, fueron 342 pruebas de COVID y bendito sea Dios no salió nadie positivo, vamos de una forma blanca y la verdad muy aceptada por la mayor parte de los jugadores, entienden la situación, entienden que estamos en un primer torneo nacional con la problemática de COVID y San Luis como siempre, con los brazos abiertos para todos. Pues muy bien, fíjate que llegamos acá al club y es divertido porque la gente cambia y vemos que cambiaron entrenadores, cambiaron gente de recepción, el restaurante está cerrado, son condiciones totalmente anormales, que el hecho de que la reactivación del tenis se ve y que venga gente de toda la república a tener la oportunidad de ganar un torneo, creo que eso es bastante, pero bastante positivo para el tenis mexicano. En la primera parte de esta plática con el presidente de la Asociación de Tenis de San Luis Potosí, ahora segundo vicepresidente de la Federación Mexicana de Tenis, con sede en Miguel Ángel de Quevedo. ¿Esto por qué lo digo? Porque la sede de la Federación Mexicana de Tenis, desde que tenemos uso de razón, por lo menos en el último cuarto de siglo, se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo y es a la que tenemos que respetar, no nos confundamos, con nadie te hago una, Ana Guevara, te invito a que vengas a ver lo que se está trabajando para bien del tenis mexicano y que no oxidemos con fierro las raquetas. ¡Gracias! ¡Gracias!